Desde 1980 somos especialistas en jamón ibérico de cebo, produciendo el cerdo, presencia en todos los pasos de la cadena de producción, elaboramos el pienso de nuestros cerdos, se crían libremente de esas salmantinas y luego ya con todo el posterior proceso de elaboración artesanal que pide el mercado para conseguir este jamón que ha sido dos veces galardonado como mejor jamón de cebo de Castilla y León, con un punto de filtración muy presente, muy homogéneo en todos nuestros jamones, con un punto de sal bajo, una curación, un sabor que le da al jamón el tiempo, el sudar en verano, la buena curación. También procedemos toda la gama de carne fresca, presa, secreto, solomillo, es un orgullo y con nuestros productos con tierra sabor nos ayuda mucho a promocionarnos, también conjuntamente con el premio de mejor jamón de Castilla y León.